Hola mis chavos, bienvenido a su canal de Viralcito y recuerda suscribirte. La reacción de la prensa argentina al ver que Monterrey le dio un baile a Leonel Messi. Ahora la polémica que abordó esta llave de cuartos pasará a la historia donde Monterrey quedará como el equipo mexicano que deshizo al de la MLS y su estrella argentina. Sin embargo la prensa internacional seguirá hablando sobre todo del país de Messi quien es para los argentinos su gran figura. Pero lo que debe quedar plasmado es que Monterrey ganó bien y bonito aunque los argentinos tienen que defender los suyos. Escuchemos a la prensa argentina y déjame tus impresiones en la cajita de comentarios. ...por el otro para encontrar cuál es la religión, a quién le reza, qué hace. Porque es la persona más afortunada del mundo, me parece, pero por escándalo. ¿Qué religión tendrá el Tata Martino que es la persona que más dirigió a Messi? Porque si repasamos cronológicamente, lo dirigió en el Barcelona, nueva oportunidad ahora en el Inter Miami y lo dirigió en Argentina. Nútrete de campeones y serás un campeón. Bueno, mirá que este se nutrió de Messi, ¿eh? Y nada, ¿eh? Nada. Una cosa es la propuesta, yo puedo llegar a tener una propuesta de la mejor manera, ¿no? Puedo llegar a querer poner un circo acá de fondo. Pero si no están dadas las condiciones para colocar un circo acá de fondo, no coloco un circo de fondo. Por una cuestión lógica de interpretación, de conocimiento, de qué tengo y qué puedo hacer. Existe esa metodología que intenta el Tata Martino, que es una metodología muy aplicable cuando jugás con Neuer, cuando tenés a Ter Stegen, cuando tenés centrales de otra calidad, cuando tenés mediocampistas también de otra capacidad técnica. Con el Inter Miami querés jugar así. Todo lo que pasó con Messi en la previa, las ganas que tenía en el día de hoy, el deseo que tenía de marcarle a México, de marcarle a todos esos que lo destrataron constantemente, al mejor jugador de la historia. Más mesista que ayer, pero menos que mañana, con lo que sucedió en el día de hoy. Y es el único que salva la ropa. El único que salva la ropa. Acuérdense también de que esta fase iba 1 a 0 hasta el minuto 66. De la llave de 180 hasta el minuto 66, esta llave iba 1 a 0. Pero hay compañeros de Messi, a estos jugadores sacó campeón Messi. A estos jugadores sacó campeón Messi. Hay jugadores, como es el caso de Ruiz en esa oportunidad, que se hace expulsar. Y luego viene el gol de Mesa, y luego viene el gol del Corcho Rodríguez. Esto en Estados Unidos. Messi se sobreexige, juega el fin de semana, sale el partido 2 a 2, hace un gol. Si no, ¿quién lo va a hacer? Hoy juega todo el partido, absolutamente todo el partido. Recuerden que en el minuto 66 de esta llave expulsaron a Ruiz por un acto infantil. Acto infantil en compañeros de Messi. El Inter-Miami ya prácticamente que es copiar y pegar. Después agregar el nombre de quien lo terminó haciendo. Y acuérdense que el 2 a 1, en la llave, en estos primeros 90 de los 180, le dan el pase a Diego Gómez, que quiere tener, a ver, ahí me toma, quiere tener la capacidad de controlar, no, hasta ahí, no, no lo puedo ejecutar, no voy a ser como Martino. Si no puedo ejecutar algo, no lo hago. No voy a ser como Martino. Si no puedo ejecutar algo, no lo hago. Si no está en las condiciones dadas. Quiere controlar la pelota, se le va por abajo del pie. Mesa le da el pase a Rodríguez y gol. Todas las cosas que se fueron diciendo. El capítulo que agregó Nico Sánchez, los audios viralizados, el reclamo, la sanción, las palabras de Ortiz, de que a Monterrey no servía, de que al negocio no le servía, que clasifique a Monterrey, que quede eliminado Messi. Lo que genera Leo Messi es que en el día de hoy, mirá, estamos en la una y media de la madrugada acá en Argentina, ni de casualidad estaríamos viendo al resto de los compañeros que juegan con Messi, a excepción de Suárez, de Busquets, de Jordi Alba, jugadores de otra característica, de otra calidad, jugadores de calidad, jugadores de jerarquía, jugadores que están a la altura de ser compañeros de Messi. Entrenadores que están a la altura de ser entrenadores de Messi. Entrenadores que están a la altura de ser el entrenador de Messi. Porque cada vez que hay una excepción en Messi, ya hasta parece una cuestión, también lo mismo, de copiar y pegar. Lo primero que tomo la lanza yo, ¿debe continuar el Tata Martino? No, no debe continuar más. No debe continuar más. Si vos podés cortar un daño, ¿continuás con el daño o lo cortás? ¿Qué harías vos? Si hay un daño que podés cortar, que podés eliminar, ¿lo cortás o continúas con el daño? Sabiendo que tiene estas repercusiones, sabiendo que está Messi, sabiendo que está Suárez, sabiendo que está Jordi Alba, sabiendo que está Busquets y que quiere salir jugando con Callender. Se rompe el partido. Ahí se rompe el partido. Toda la genialidad, todo lo que puede llegar a tener la capacidad de construir Leo, lo destruyen los demás. Porque son un espanto. Porque están los que generan arte, los grandísimos artistas, y están los compañeros de Messi. Están los compañeros de Messi. Los compañeros que tiene son un espanto. Son un espanto. No conozco nada. No termino dando una noticia de último momento con esto o contándote algo sorpresivo. Pero es momento también de hilar más fino y hablar del entrenador. Hablar del entrenador. Que hoy fue superado por El Tano Ortiz en la planificación. En la táctica y en la estrategia. En los dos partidos fue superado por El Tano Ortiz. Que está empezando a emprender este rumbo. Que habló fuera, pero también se reflejó dentro. Dejá de hablar afuera, Ortiz. Innecesario lo que haces. Innecesario lo que haces. Innecesario el destrato que tuviste constantemente con Messi. Y tata, vos que estás en México, conocés bien México, quédate ahí. Quédate ahí o andá por otros lugares, de otras características. Pero no le hagas más mal a Messi. No lo dañes más a Messi. Pero es una constante en tu carrera. Viviste dañándolo. Y mirá con distintas situaciones, distintos contextos, distintos recursos. No lo dañes más a Messi. Si lo querés de verdad, si lo querés de verdad, da un paso al costado. Da un paso al costado. Como se fue Messi, hoy tiene que calar más hondo, que ser más profundo, que tener otro tipo de repercusiones. Messi es tan capaz, tan genio, que envía un centro, que Gómez cabeció con el techo. No cabeció ni de frente, ni con el parietal. Y no cabeció ni de frente, cabeció con el techo y termina haciendo gol. Tata Martino no debe continuar. Messi es el mejor jugador de la historia. Monterrey debe revisar este tipo de estratos, porque se gana el odio de todos los amantes de este sagrado y maravilloso juego. Los hermanos mexicanos, yo sé que hay varios que, así y todo, amaron constantemente y aman constantemente a Leo Messi. Tata, no lo dañes más. No lo dañes más, por favor. No lo dañes más. Te estás ganando colocarte en el lado opuesto al cariño. Quiero ser diplomático, quiero ser alguien que te lo hace llegar de buena manera. Lo opuesto al cariño que es. Bueno, lo que está empezando a sentir la gente con vos ante una reiteración de daños que le terminá generando a Messi en su carrera. En el Barcelona, en el seleccionado argentino, ahora en el Inter Miami. querés jugar de una manera sin identificar las características y las herramientas que tenés para desarrollar esa propuesta a cabo. O sea, algo que no es inteligente. Algo que no tiene su respectiva capacidad de interpretación y evaluación. yo quiero jugar como el Manchester City de Pep Guardiola. Sí. Tengo los jugadores. No. ¿Qué me va a pasar? Lo que pasó hoy. Que Calender se la quiere dar a Busquets cuando estaba presionado por Canales y que recupera Vázquez y le hace un gol y ahí ya queda automáticamente liquidada la llave. Respondan, por favor, si debe continuar o no el Tata Martino. No hay nada más para decir. Solamente gracias a Leo por su arte, por su exposición, por su talento, por su carácter, por ser quien es. Por ser... Por ser quien es. Solamente gracias. Gracias.